I'm so tired of being here Suppressed by all my childish fears And if you have to leave Mis instructoras nos pidieron que haya un peluche encima de cada cama ¿Por qué? Porque es una forma de recordar la ternura La ternura, la delicadeza Que por el hecho de vestir un uniforme Que fue durante muchos, muchos años Destinado a ser utilizado por hombres Que no se pierda el ser femenina El ser mujer Para la mayor de policía Beatriz Benavides Ser una mujer policía es ser una dama Una profesional 100% Ser el ángel que en la calle necesita encontrar a quien dar apoyo La forma de rendir del género femenino es diferente al del género masculino Pero la exigencia es la misma Se les exige lo mismo Porque son capaces Porque pueden demostrarlo Sin sentir que tienen que competir Una prueba de constancia y superación Es la cabo segundo de policía Angélica Borja Que un día tras disponerse al cumplimiento de su deber Fue víctima de un accidente de tránsito Que la dejó con una discapacidad física Durante su rehabilitación confirmaron su embarazo Pero Angélica decidió no administrarse medicación Para no afectar a su bebé Sin embargo esto no fue impedimento Para continuar con su sueño Se reincorporó a la institución policial Y actualmente presta sus servicios A la unidad de atención al personal policial Con discapacidad y enfermedades catastróficas De la dirección nacional de esta entidad Merecedora del premio Manuela Espejo El requisito es Que uno haya cumplido con una labor Preponderante en el distrito metropolitano Yo pienso que Y siento que es merecedora de esto Ella tiene una función de madre Una función de trabajadora policial Así es la historia de estas mujeres guerreras Que no pierden su esencia Que sacrifican lo más valioso que tienen Por el bienestar de todos Una profesión que sí demanda de mucho sacrificio Uno se olvida de la familia muchas veces Atrás quedó el paradigma De los oficios exclusivos para las mujeres Su tenacidad ha demostrado Que su grandeza emerge Detrás del frío color verde olivo Evelyn Andrade El Ciudadano TV